Hola, soy Consuelo y soy coordinadora de recursos humanos en Open Webinars. Con la llegada del nuevo año, todos estamos pensando en grandes retos para mejorar nuestra carrera y crecer durante 2019. En este vídeo veremos las tendencias de recursos humanos que estarán más de moda en el año que entra. Comenzamos. Las empresas cada vez hacen más uso de herramientas de recopilación y análisis de datos para gestionar a sus empleados. Un ejemplo es LinkedIn. Esta tendencia se acentuará en 2019. También su enfoque dentro del reclutamiento. Sí, el uso de actividades y juegos en empresas sigue siendo tendencia y continuará haciéndose hueco en las organizaciones. Se utilizarán para mejorar el clima laboral, aumentar la motivación y reclutar a empleados. LinkedIn sigue siendo el rey del reclutamiento digital. Es bastante interesante también Google Hive, la nueva herramienta de Google para hacer selección, aún en periodo de prueba, pero que promete facilitar bastante la vida a los reclutadores. Por otra parte, seguirá siendo tendencia en 2019 las ofertas de trabajo diferentes, como las videoofertas. Es una forma de atraer talento mediante la imagen que proyectamos como empresa. Los candidatos se sentirán atraídos por aquellas con unos valores similares a los suyos y los motivará a unirse a la organización. Suena ciencia ficción, pero se ha empezado a utilizar en selección de personal. Los candidatos rellenan unos cuestionarios y estos son analizados mediante algoritmos, obteniendo los mejores perfiles para entrevistar. Será uno de los grandes objetivos para las mejores empresas durante 2019. ¿Por qué? Porque la formación aporta crecimiento tanto a empleados como a organizaciones. Plataformas como la de Open Webinars ofrece un catálogo con más de 100 cursos en los que ya han confiado más de 200 empresas y casi 92.000 alumnos. Hasta aquí la previsión de tendencias para 2019. Ahora solo tienes que ser creativo y aplicarlas a tu empresa y a tu equipo. Verás cómo triunfas en este año. ¡Un saludo!